Muy buenas a todos mis queridos amigos de aquí venimos con un nuevo jueguito de Roblox Super guapo, super divertido y me ha sorprendido Está bastante, bastante guay Recordad utilizar el código MrLocazo86 Para comprar Robux y hacer los premios en Roblox El código lo que hace la tienda de Pamplin para comprar ropa super chula Chicos, dadle una oportunidad al vídeo Vendo, está super guapo Me ha sorprendido Madre mía chicos, chicos, que estamos en The War En la guerra con los tanques El Tan Simulator, chicos Que guapo, que guapo Eh, aquí está el pollo Toma, eh, ¿por qué te sale ese nombre todavía, bro? Si te lo cambiaste, si te lo cambiaste Bueno, tendrá que reaccionar Roblox ¡Ojo! Chicos Pim, pam, pum Pim, pam, pum Locazo en la guerra, chicos El tito locazo in a war In la guerra Madre mía El peligro ¡Oh! ¿Qué tiene esto? Madre mía Madre mía Hay que apuntar chicos, hay que apuntar Ah, pero apoyadme Que estoy contra otro tanque Vale El pavo ha muerto El pavo ha caído El pavo ha caído Reload ¿Cómo que re... Ah, voy a comprar balas aquí Chicos Esto es la caña Esto es la caña El tito locazo En la guerra Porapapa, porapapa ¡Eh! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loquito? ¿Qué dices, loquito? Tú por aquí Pegando aquí Tiros ¿Eh? Sí Duele Pica, ¿eh? ¿A que pica? Qué mala suerte Mala suerte Mala suerte Que pique ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Juan! ¡Métele! Vamos ahí Pues nada La persona ha caído El tanque ya es otra cosa ¿Y este? Mira que alegre que está ahí ¡Riload, chicos! ¡Riload! ¡Riload! Vale ¿Y esto qué es entonces? El rebel ¡Ah! ¡Oh! ¡Mola, ¿no? Que tiene caída y todo Que le han calculado la caída Hay que me lo cargo desde mi casa Que me lo he cargado desde mi casa, chicos LT Es que está el mando conectado, chicos Lo siento El LT LT La madre que me parió Tengo el mando conectado Y no veas Vale, a ver Trece No, no Voy a Riload de nuevo Voy a Riload Oye, ¿me puedo comprar yo aquí? Squad crate Eh... Tal Travel Eh... Shop Shop, 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 shop Shop, shop, shop Hostias Hostias Tanques Armamento Vale ¿Cómo salgo de ahí? A la vez Vale, es que tengo el mando conectado, chicos Este juego es más para jugarlo con mando ¡Pues, chicos! Go to the war Go to the war Vale, vale Se lo han cargado Madre mía, que guay Ojo Ojo Porque aquí tenemos Peña que nos controla Peña que nos controla Aquí, que flipas A ver si nos cargan Yo me quiero cargar a la persona Más que al tanque ¡Ojo! Vale, vale Vamos todos Vamos todos, chicos Vamos todos Vale, el tanque cae El tanque cae entero Se cargan a este Nos cargamos a este, chicos Vale Nos cargamos a este Se lo han cargado ¡Oh! La metralleta pesada, chicos La metralladora pesada Cuidado, eh La pesada, la pesada, la pesada Va por la pesada Cuidado porque mi tanque También sufre daños ¿Eh? Vamos Perfecto Me quedan solo dos balas Cuidado con el edificio No tengo balas, chicos Reload, reload, reload Dios, me quiero comprar algo Que me suba a la mochila Me quiero comprar algo Que me suba a la mochila En serio A ver Ungrade your tank Vale, pues con el mando ¿Qué le vamos a hacer? A Armor Amor Amor Vale Eh Capacidad hasta 25 Le doy Voy ¿Cómo que no tengo oro? ¿Cuánto oro tengo? Mil Vale Pues nada, chicos Vamos a ir con el tanque, ¿no? Aquí, pim, pam, pim, pam Oh, mamá, mamá Uh, eso es infinito Eh, ¿qué dices, loco? Vale Mil ciento y pico Hombre Va a pillar poco, tú Tú ya has pillado Aquel también va a pillar Vamos, chicos Vale Estas cajas también tienen que caer Porque estas cajas seguro que tienen algo ahí para que exploten Vale La ametralladora que sale esa afuera Tú, fuerita también Wow, has pillado Esa la has pillado Lo gordo la has pillado, bro Vale Lo gordo la has pillado La pesada, vamos Ya mismo tengo los 2000, chicos Ya mismo tengo los 2000 Poco se habla Pimba Ahí vamos 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 Vamos, ha caído aquel Vale, me quedan siete misilacos, chicos Tenemos a Juan al lado apoyando Vale Oh, como cae, eh La vida Mira, mira Bimba Vamos Y si caen las defensas Caerá la puerta Si cae la defensa Caerá la puerta Y entro a por vosotros Entro a por la ciudad Conquistamos la ciudad, chicos A tope Ahí estamos Cuidado Que sí, que sí, que sí, que sí Que el commander Que sí, que no me rayes ahora con textos Que estamos en pleno ataque Venga ahí Pimba No Chicos Chicos Ahora sí a la shop Ahora sí a la Uy, este el tanque que me lleva, ¿no? Ahora sí a la shop, chicos Armor ¿Cómo que basic armor? La munición 25 Y perks ¿Qué son? ¡Oh! Al igual puede ir con eso Eh, 1500 el tanque este, eh Es el más guapo Quiero esto, sí ¡Uh! Este está el más guapo, chicos ¡Vámonos! ¡To the war! ¡To the war! ¡Vámonos, chicos! ¿Dónde está el enemigo? Espérate, ¿ese es el enemigo? ¿Me estás contando? Vale Muchos enemigos hay que por allí, la verdad ¡Toma! ¡Oh! Esto peta más, creo, eh Tú a Juan no le das, eh Chaval, por detrás que te he dado Por no vigilar La retaguarda Vamos allá Toma La he dado por saco Esta puerta la vamos a tirar, pero ya Esta puerta la tiramos, pero ya Vamos Vale, vamos a darle como Juan Aquel primero Pimba No tienen defensa, chicos Ante un posible ataque ¡Uy! No tienen defensa Ante un posible ataque Ahora, bestia Tenemos que ir, chicos Tenemos que ir Tenemos que ir, chicos Por la puerta todos Entramos ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? ¡Toc, toc! ¡Pum! Vamos Está todo guapo el juego, eh El que no lo apoya La verdad es que Está todo guapo Está todo chulo En serio, os lo digo Espero que no me des A mí ¿Vale? La he tomado por saco Los de lejos ¿Eh? ¿Dónde hay tanque? Aquí disparando Mira, ahí, ahí, ahí Juan, a por él, a por él, a por él A por este, Juan A por este Ese es el que me ha reventado a mí antes Vale, es la máquina Es la CPU, creo Mi tanque estaba hecho polvo, chicos Tengo 3.600 ¿Puedo comprar más cosas? ¿Puedo comprarme este ya? De 2.200 Pues me lo compro ¡Oh! ¡40 balas tiene este, chicos! ¡40 misilacos! Vale, perfecto Vamos a ir por... A ver, tú, tú A ver, tú ¿Qué haces aquí, tú? A ver, tú ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Con tu vida Antonio Vale, vámonos Chicos Tenemos que hacer el ataque Está súper guapo Está súper guapo el juego este La verdad es que me ha molado La música de fondo que tiene Es que le vamos a dejar al vídeo A esa música Está súper guapa De war total Buah, chavales Es que llevo 40 misilacos, tío Es que no me da miedo ni gastar Con razón Con razón Con razón Vamos así Pim, pam, pim, pam Él le da esta pesada Vamos por él ¿Y si lo atropello? ¿Qué? ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos ahí ¡Tú, bazoquita! ¡Estáte quieto, bazoquita! ¿Dónde está mi archienemigo? ¡Este es mi archienemigo! ¡Este es mi archienemigo, chicos! ¡Este es mi archienemigo! ¿Ahora qué? ¿Quién gana ahora? Desgraciado Venga, venga Ahora tengo balas de sobra yo Estamos conquistando La ciudad La hemos conquistado, chicos Hemos conquistado Toda la city ¡Hombre! Conquista completada No me digas que no En fin Pues lo voy a dejar por aquí Porque no sé qué más hay que conquistar Así que ¡Chicos! Que nos vemos Espérate, primero me voy a cargar a este Que si no me revientan a mí Que nos vemos en el siguiente vídeo Y si os ha gustado Reventad el botón de like ¡Wow! Another squad member ¡Oh! 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 Yo soy el siguiente vídeo ¡Chau chau! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.